No sé ustedes, pero yo en lo personal, cada vez que iba a comprarme un teléfono, yo decía ¿Cómo será trabajar vendiendo teléfonos? Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo mi experiencia trabajando en Busmobile. No sé ustedes, pero yo en lo personal, cada vez que iba a comprarme un teléfono, yo decía ¿Cómo será trabajar vendiendo teléfonos? Pues nada, se me llegó el turno a mí. Antes de entrar a trabajar a Busmobile, yo ya había ido A aplicar a un Metro PCS, al cual fui a entrenar por un día, pero ese día que yo fui a entrenar No estuvo muy lleno, entonces no aprendí mucho, entonces como que en realidad no quedé como Sabiendo. Yo nunca había trabajado en ventas así como yo tener que venderle un producto al cliente Y pues bueno, comencemos en sí con esta experiencia. Desde el primer día que yo llegué a entrenar A Busmobile fue una experiencia súper bonita, porque desde que llegué, el muchacho que estaba ahí Me trató muy bien, me dice pasa, pon tus cosas por acá, siéntate. Cuando ya empecé a entrenar Creo que a todos nos pasa como que nos ahuevamos y decimos, se ve muy pero muy difícil este trabajo En estos Busmobile específicamente no solo eran Busmobile, sino que también vendían recargas también Se hacían activaciones de simple móvil, pero obviamente Busmobile era lo más grande Pues está en un área donde hay bastante latino, por lo tanto la persona que tenía que estar ahí Tenía que ser bilingüe, lo cual lo hacía muchísimo más cómodo para mí Porque no hay nada mejor que trabajar y hablar tu propio idioma Las personas que me entrenaron fueron súper súper amables conmigo y súper súper pacientes conmigo Miren, a mí me costó, yo sentí que ese trabajo me costó agarrarlo Miren, llegó un punto en el que mi compañero que me estaba entrenando me decía ¿Entendiste? Y yo, no La cara del muchacho era como ¿De qué otra manera te puedo explicar? Pero a pesar de eso, como les digo, súper amables conmigo Pero bueno, al final del video les voy a contar más que todo la experiencia entre los Y uno, trabajadores y cosas así Pero bueno, vamos principalmente a lo que nos interesa Tengo entendido que no en todas las compañías donde se venden teléfonos son iguales En algunas te pagan el porcentaje dependiendo a cuánto vendes Donde yo trabajaba te pagaban conforme las comisiones, conforme a tus metas Yo no trabajaba como del todo, tiempo completo, hacía como unas 72 horas por ahí Entonces mis metas obviamente no eran tan elevadas Algo muy importante que se me olvidó mencionar es que yo trabajé en este busmovo solo por 8 meses Mis metas por ejemplo eran 30 activaciones 20 UPG o cambio de equipo Y 1000 dólares en accesorios También se vendía cajas de wifi Pero esas eran bien poquitas, la meta eran como 5 cajas Las activaciones obviamente son números nuevos No importa si son nuevos o viejos A veces personas traían su teléfono viejo ya de la compañía de busmovo Y lo único que hacían era pues comprarle un chip o el SIM card Los cambios de equipo son clientes ya existentes que pues simplemente cambian de teléfono Los 1000 dólares en accesorios pues incluía todo tipo de accesorios Y obviamente las metas eran mensuales Y pues creo que está de más decirlo pero entre más vendes más ganas Si tu meta de activaciones es de 20 y llegas a 15 pues no te las pagan O sea que si no llegas a ninguna meta solo te quedarías básicamente con el pago de las horas El cual no estaba tan malo me pagaban a 10 dólares la hora Y creo que a 14 las horas extra Entonces trabajando tiempo completo y vendiendo Llegando a tus metas y más de tus metas Créeme que puedes sacar un buen paycheck cada quincena o cada mes Un poquito más acerca del trabajo Una vez que tú ya agarras el trabajo pues obviamente se te hace más fácil Los teléfonos no son muchos Creo que eran como unos 10 teléfonos creo Si no es que un poquito más Entonces no eran muchos teléfonos Entonces tú podías estudiar cada teléfono para poder pues vendérselo al cliente Porque hay muchos tipos de clientes Hay clientes que ya saben qué teléfono quieren De qué precio lo quieren Y hay otro tipo de cliente que va a ver qué tú le ofreces Y dependiendo de eso él te compra el teléfono Entonces ahí más que todo depende de ti Qué tan bueno eres para vender para atrapar al cliente Porque créeme hay gente que te va a decir Mira yo solo ando 50 dólares Yo solo ando cierta cantidad de dinero Pero tú y yo sabemos que a veces uno dice así Para que consiga un bajo precio Entonces ahí depende de ti cómo vendas Obviamente tú recibes entrenamiento para mejorar cómo vender Porque al fin y al cabo más que llegar a tus metas Pues tú también quieres que el cliente se lleve algo que valga la pena Por ejemplo tú le puedes decir Este teléfono pues te puedes llevar ese teléfono La cámara tal y tal Pero el sistema operativo no es muy bueno Ahora lo que yo personalmente te recomiendo es este teléfono La cámara del sistema operativo es súper rápido La cámara mejor Entonces por eso uno tiene que preguntarle al cliente Cómo para qué utiliza su teléfono O si le gusta tomarse muchas fotos O si esto o lo otro Porque basado en la información que ese cliente te da Pues obviamente así tú le vas a ofrecer un teléfono Obviamente tú no le vas a ofrecer a un viejito un iPhone X Obviamente no porque probablemente ni siquiera sepa Cómo utilizar un teléfono táctil Sino que usualmente las personas ya de edad Pues buscan un teléfono de teclado Algo que sea súper fácil de usar Entonces a medida que tú vas trabajando Tú vas a ir obteniendo información de cada persona Porque a veces te entrenan varias personas Y cada persona tiene su forma de vender diferente Tú a medida que vayas trabajando Vas a ver lo que te funciona a ti O cómo te gusta hacerlo a ti También saberte los precios de los productos que tienes Cómo son los cases Todas esas cosas Y siempre chequeas si tienes o no tienes el producto Para cuando un cliente venga Pues tú ya sabes que sí lo tienes o que no lo tienes Para mí eso era un poco difícil Porque a mí me mandaban a diferentes tiendas A cuatro diferentes tiendas a veces A cinco Dependiendo Entonces imagínate No te vas a aprender qué hay en cada de esas cinco tiendas Es bien difícil También es bien importante saberte las promociones Los requisitos para las promociones Por ejemplo si tienes teléfonos gratis Tú tienes que ser obviamente bien pilas con eso Porque si tú das un teléfono gratis A un cliente que no aplica para teléfono gratis Te toca pagarlo a ti Ya lo demás es súper fácil Más que todo técnico Por ejemplo cuando tú vas a comprar un teléfono Y ves como que te lo están activando Y la persona que está vendiendo está ahí en el teléfono Y tú no sabes qué hace Lo único que esa persona hace Es ponerle la batería Si no trae la batería Seguir las instrucciones El idioma Bla, bla, bla Si, no Si, no Y eso es todo Aprender que obviamente el programa que se utiliza Para hacer las activaciones O ventas de teléfonos Cuando llegan clientes con problemas Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos Por ayudar Como chequear el teléfono Y si ya tú haces todo lo que tú sabes Y el teléfono no funciona O cualquier otro problema Tú llamas a servicio al cliente de Boost Mobile Por el que ellos saben un poquito más Y tienen acceso a otras cosas Que nosotros no tenemos en la tienda El inventario es una de las cosas Más importantes que tú tienes que hacer Cada vez que llegas a la tienda Más que todo de los teléfonos Porque es lo que más se vende Por ejemplo, si yo trabajé ayer Llegué y no hice inventario Yo vendí teléfonos Yo todo Pero no hice inventario Llegas tú hoy Haces inventario Y resulta que Tenías 7 iPhones Y solo aparecen 6 iPhones Tú llegaste y viste que hace falta un teléfono Lo buscas Y no lo encuentras por ningún lado Lo buscas en la computadora Todo Y no está Tú tienes que reportarlo Entonces Si todas las personas Que trabajaron en esa tienda Hicieron inventario Y el teléfono estaba ahí Fui yo la única Que no hice inventario Y el teléfono no está ahí Yo soy la responsable de eso Porque no hice inventario Entonces no sé Si ese teléfono estaba O si no estaba ahí Ahora El servicio al cliente Creo que es un poquito más suave Ustedes ya saben Que yo trabajé de mesera Tuve nomás Creo Como 3 problemas Con 3 clientes Durante Trabajé ahí Esos 8 meses La primera vez Fue con un señor Que no fue tan grave la cosa Luego la segunda Si llegó una señora Ahí como con Yo soy estudiada Yo soy esto Yo soy lo otro Y aquí vas a hacer Lo que yo diga Siempre hay gente que se hace Que quizás tienen un mal día O qué sé yo Otra de las cosas Que hizo la experiencia mejor Fue que los jefes No estaban como ahí encima A cada momento A cada momento Detrás tuyo Entonces tú no sentías Esa presión Más que todo Era opción tuya Y en gran parte Como es en ventas Obviamente independientemente Que haya o que no haya Un jefe ahí Tú tienes que vender Sí o sí Si no No haces dinero Ahora mi experiencia personal Fue muy grata La verdad Hubo una que otra cosita Pero en general Todo fue súper súper bueno Creo que estoy Voy a dejar eso Hay muchísimas cosas más Pero creo que esas son Como las más grandes En general el trabajo No es difícil Una vez tú aprendes Cómo manejar el sistema De la computadora Cómo funciona todo Es súper fácil Y por último Pero no menos importante También hice Unos cuantos amigos Así que los animo A que si tienen Una oportunidad de trabajo No importa Qué tipo de trabajo sea Siempre y cuando sea decente Honrado Que se lancen Y que no les dé miedo Porque una vez Ya uno se mete Ahí al rollo Lo agarras Porque lo agarras Ahora sí me despido Espero les haya gustado Este video Como siempre Si tienen alguna sugerencia No olviden dejármela En los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias Por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!